¿El bono de fin de año queda a charlar, digamos? No, no, eso todavía, porque como hay tiempo todavía, presentamos en octubre, eso se charla a los últimos días del mes de noviembre o los primeros días del mes de diciembre. Bien. ¿Satisfecho con el acuerdo? Sí, sí, para nosotros fue un buen acuerdo porque venimos quedando atrás ya de lo que fue el tema de inflación y poder lograr hoy un 30% más de recomposición es un gran logro. Y bueno, acordar algo también para la gente de los clubes, que tal vez si lo mirás por persona no es mucho, pero sí globalmente es una cantidad inmensa de plata que tiene que desembolsar el Ejecutivo y bueno, a raíz de eso nos parece también un buen acuerdo. Estaban más o menos en los sectores operativos en 54.000 pesos. Estaban más o menos los plus, ¿no? Sí, sí, hay plus de creo que 60.000 pesos, después algunos chicos que trabajan horas de más, porque en realidad son cuatro horas que tienen que trabajar, pero hay chicos que trabajan horas de más, por el de cinco o seis horas, y ellos tienen otro acuerdo con internos, por ahí cobran un poco más, pero sí hay plus de 60.000 pesos y algunos un poquito más. Bien, 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 bien. Bueno, y ustedes sacaron la cuenta de a cuánto se va el básico del empleado municipal con este 30% o con el 15 más 15? No, por ahora tenemos el 15, significa 90 y pico de básico. Bien. Todavía no tenemos bien cerrado, teníamos los números, pero bueno, dejamos todos los papeles a él y todo eso. Dale. Con el 15% no significa un básico de 98 o 99.000 pesos. Con el otro 15 llegan al... Con el otro 15 va a ser un poco más porque es sobre básico actualizado. Claro, claro, claro. Entonces, si vos tenés un básico hoy con el 15% de 99, a ese básico le tenés que sumar. El otro 15% entonces va a ser un poco más. Bien. Pero eso es lo que hacemos nosotros en el momento. La segunda cuota no hay problema, la aceptamos, pero va sobre básico actualizado. Bien. ¿Quedan, están con los sueldos más altos de la provincia, Cutralcó, no? Sí, sí, por ahora sí. Exactamente, Cutralcó y Plaza Wincu son los sueldos más altos de la provincia. Y dentro, digamos, de Cutralcó y Plaza Wincu, ¿Cutralcó tiene más alto que Plaza Wincu o no? Todavía no lo superó. Hoy con este acuerdo que nosotros hicimos, sí. Con el acuerdo que nosotros hicimos, tenemos nuestro sueldo está más alto que Plaza Wincu. Plaza Wincu logró hace un par de días atrás un aumento del 10%, que seguramente el mes que viene van a estar casi igual que nosotros y el próximo mes, si logran algo más, lo van a superar. Pero bueno, nosotros cerramos el 30% de lo que queda del año en dos veces. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!